¿Qué grande eres, Atlético Nacional? Hinchas de millonarios prefieren ganarle una final al más grande de Colombia que ser campeones en la Libertadores. Un curioso video viene circulando en las diferentes redes sociales. El creador de contenido en redes sociales, Alejo Sosa, habló con varios hinchas del conjunto capitalino haciéndoles una controversial pregunta. Pues bien, palabras más, palabras menos, durante el video se ve a este creador de contenido consultando a varios seguidores de millonarios sobre qué prefieren, ser campeones antiatlético nacional en la liga local o ser campeones de la Libertadores. Escuchemos algunas de las increíbles respuestas de algunos de los seguidores del conjunto capitalino. ¿Perderías esa final con Nacional a cambio de una Libertadores? No, no, nunca, porque ganarle a Nacional es ganarle al eterno rival, o sea, la rivalidad rolos contra paisas es histórico y yo sé que a ellos les ha dolido en el alma haber perdido contra nosotros, no la cambiaría por una Libertadores. Sí, es una Libertadores, sí, claro. No, 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 listo. Sí, claro, Libertadores, Libertadores. Yo diría que no. No, porque eso de haberle ganado a Nacional fue un triunfo grande para nosotros. Yo prefiero haberle ganado a Nacional y la Libertadores ya llegará. No, nunca, ellos saben que no, si les partiera la vida. ¿Ya probaste One X Bed, una de las mejores casas de apuestas deportivas a nivel mundial ahora en Colombia? Te invitamos a que te registres por medio del link que aparece en la descripción de este video. Recuerda, inscríbete con la palabra PREGÓN como código promocional y obtén hasta un 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. One X Bed, una de las mejores casas de apuestas deportivas a nivel mundial ahora en Colombia. Más información en la descripción de este video. Ahora bien, ante aquellas respuestas de aficionados que teniendo en cuenta esa aparente rivalidad que existe entre regiones y equipos prefieren ganar una final antiatlético nacional que ganar una Libertadores, las críticas de los hinchas de otros equipos no se hicieron esperar. Pues para muchos de ellos, esto solo demuestra el resentimiento de estos hinchas de millonarios y asimismo ese intento por disfrazar su pobre realidad. Esto al no tener entre sus vitrinas ninguna copa en realidad importante a nivel internacional. De igual manera, muchos también se burlaron sobre sus respuestas, argumentando que el pensamiento de los hinchas embajadores es de mediocres y que no hay nada más grande para un club sudamericano que ganar la Copa Libertadores. Pero bueno, aunque la pregunta de hecho es ridícula y totalmente absurda, se las cambio a todos ustedes amigos e hinchas de Atlético Nacional. Ustedes que ya conocen lo que es saborear la gloria continental no solo en una ocasión, ¿qué prefieren? ¿Ganarle a millonarios, América o al Medellín una final en el campeonato local u obtener la tercera Copa Libertadores? Creo que para todos la respuesta es más que obvia. Saborear una gloria continental no tiene comparación. Déjame leer ahí en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Nos vemos en un próximo video. Síguenos para más información del Club Verdolaga.